Buscando a la chica del verano, en la cual Pamela del Pelotón dijo adiós a la competencia. Está bien, totalmente garotas, para que las meninas puedan ir a concurso en Brasil, ellas pueden, claro. Además estamos en el mes de carnaval. Está hablando en árabe, ¿no, Laurita? En árabe, porque dice en portugués es más falso. Está hablando en árabe, ¿no, Laurita? En árabe, porque dice en portugués es más falso.